¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Como lo están viendo, nos encontramos en una huerta de durazno por acá en los Arojeres Zacatecas. Vamos a conocer a través de este video, bueno, cuáles han sido los resultados de una planta bien cuidada, bien tratada y todo en base a la experiencia y a los conocimientos que tienen los fruticultores y por supuesto que le han dedicado toda su vida a esta labor del campo. Así que los invitamos a que compartan, nos encontramos en una huerta del señor Raúl Félixid y vamos a conocer cuál ha sido el proceso para que ustedes, para que tengamos, para que nosotros apreciemos estos arbolotes que casi miden más de 3 metros de altura y que sus ramas estén llenas de frutos. Los invitamos a que compartan este video saludando a toda la gente de los Aro, de los Cruces y a toda la gente de Santa Rita que nos va a ver a través de este video. Sí, bueno, buenas tardes, para saludar a todos los productores y a toda la gente que mire este programa o este video, de que, bueno, vamos a compartir la experiencia que hay sobre la producción de durazno. Aquí tenemos una huerta que tiene un año y medio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los resultados. A un año y medio tenemos ya esta producción. Esta producción y aparte de la producción, la calidad de durazno. Pero, ¿cómo? Aquí, para tener estos resultados, preparamos la planta desde el vivero. Entonces, nosotros trabajamos como viveristas y productores. Y siempre mejorando y tratando de mejorar las variedades, mejorar la calidad de durazno. Y, bueno, pues, compartirles la experiencia, si a alguien le interesa o algo, pues, si gustan visitarnos o para explicarles más el proceso que lleva todo y cómo se logran estos desarrollos de la planta. O sea, porque el desarrollo que tiene a un año y medio, pues, la verdad que sí, sí, andamos bien. A lo mejor todavía nos faltan cosas por ahí que mejorar, pero, pero sí estamos tratando de mejorar en todo esto. Sí. Una pregunta. ¿Cuál? Veo aquí, usted me está hablando de una planta de un año y medio. Lo normal, una planta, por lo regular, ¿qué dimensión tendría a estas alturas? Sin el cuidado que usted le ha dado. ¿Cómo veríamos a esa planta? Pues, no sé, a lo mejor plantas de un metro, porque hay plantas que no las pueden sacar en dos, tres años, no las pueden desarrollar. Y aquí, pues, miramos el desarrollo que tiene. Entonces, yo creo que, bueno, a la vez como productores, tenemos que ir considerando eso de tener el resultado en el tiempo más corto que se pueda. Entonces, aquí, aquí estamos trabajando en esto. Y cómo, cómo, cómo llevamos desde el, desde el inicio, desde hacer la planta, que la planta tenga vigor, tenga desarrollo, y más de seguir con el, con el manejo, con el, con la atención que se le debe dar al árbol, ¿verdad?, para que, para tener este desarrollo. Así es, suponemos que estos conocimientos, usted los ha adquirido, pues, a través de varias temporadas de toda la vida, me está hablando que se ha dedicado a esto, y lo ha ido aprendiendo, lo ha ido mejorando, ¿sí? Entonces, estos conocimientos que usted tiene, bueno, sería importante que otros fruticultores los, los aprendieran, para que puedan tener los resultados que estamos viendo en estas, en estas imágenes. Sí, aquí sería, por ejemplo, de la, de, como le digo, de la gente que se interese, y que se interese en mejorar, pues, este, esto es lo que, lo que vamos mejorando. ¿Por qué? Porque sí tenemos variedades, por ejemplo, en Durazno, que han sobresalido, ya, 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 variedades que ya, ya están, y que se han trabajado en, en, en diferentes partes, y se están trabajando. O sea, esto, esto, ya, ya tenemos otras variedades que, que se han propagado, vaya, que ya muchos productores las están trabajando. Bien, para que conozcamos un poquito más de los resultados de este trabajo que nos habla aquí, eh, don Raúl, yo le, yo le preguntaba, bueno, para nosotros, los que desconocemos de esos asuntos, pues, vemos que son duraznos, pero desconocemos la calidad, y cuál ha sido la preparación para, para que nosotros estemos apreciando la calidad y el tamaño de estos, de estos frutos. Yo le he platicado a don Raúl que yo veía duraznos de este, de este tamaño, y así rojizos, por ahí, en algún supermercado. Por cierto, el kilo, muy, muy caro, y muchas veces no sabemos, pues, apreciar el trabajo que, que tiene el campesino, ¿verdad? Durante toda la temporada. ¿Qué, qué variedad es este durazno? ¿De qué variedad es? Este es un durazno, un dar, un durazno criollo seleccionado. Han nos seleccionado y han buscado las mejores, las mejores selecciones, y manejamos también variedades. De hecho, ahorita vamos a ir a, para mirar una variedad de, de, diferente que esta. Bien, bien, pues, de hecho, estamos viendo árboles con una altura casi de tres metros, de tres metros, y una, una hinchura de dos metros y medio. Árboles muy frondosos, nos sorprende, porque aquí don Raúl nos decía que todo esto depende del cuidado que se le da a la planta, desde que inicia su, pues, vaya su plantación, verdad, el cuidado que tiene a lo largo de su proceso de crecimiento. Bueno, pues, aquí tenemos un, por ejemplo, una muestra de donde se va a demostrar el, 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 el durazno. Por ejemplo, la consistencia que tiene, la, 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 la consistencia que tiene el durazno, el sabor que tiene, ¿sí? Y la, o sea, esta es la calidad de la, de la fruta, que tenga, que tenga consistencia, que tenga macicés. El durazno es que, que no, con una vida en aquel, o sea, más, que aguanta más, vaya. Sí, y rápidamente ahí se le ve el jugo a la fruta. Aquí está, sí. Porque hemos abierto otros duraznos que compramos en las tiendas grandes, y la semilla sale seca, todo el durazno seco y sin sabor el durazno, a pesar de que se ve muy bonito el tamaño, ¿verdad? Y bien fresco en la apariencia, pero no está nada dulce, ni tiene jugo. Y ahí estamos viendo la consistencia del durazno. Y ya no únicamente por fuera, sino en su interior también. Sí. Sí, bueno, yo voy a seguir insistiendo, porque yo puedo comprar, don Raúl, una planta de durazno, en algún vivero, en otra parte de la ciudad, ¿verdad? Y yo pudiera esperar que en un año y medio, tener los resultados que estamos viendo aquí en su huerta. ¿Qué es lo que puede diferenciar a que yo compre una planta a ciegas, pudiéramos decirlo, a usted, a que ya tiene ese conocimiento, ¿verdad? Sí, bueno, lo que yo le recomiendo, por ejemplo, para los productores, cuando compren una planta, pues que se den cuenta de lo que están comprando. Sí, no es nomás plantar por plantar. Si es que se quiere obtener una buena plantación, una buena huerta, allí la base está en la planta, y claro, de allí los cultivos y todo, cómo hay que manejar los cultivos, cómo hay que llevar el árbol a que se desarrolle, y cómo hay que llevarlo a que se desarrolle, pero la otra también, no con mucha inversión, porque, por ejemplo, si vamos a gastar mucho en fertilizantes, en todo eso, pues no, 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 yo no le recomendaría, porque esta huerta no lleva así un exceso de fertilizante y todo eso, y como ustedes miran, tiene un riego por goteo, o sea, de allí se le está controlando los riegos, se le está controlando todo, entonces, se tiene que llevar un cultivo bien adecuado, esta huerta es la otra, que no le estamos pasando con las cultivadoras, no le estamos pasando con el, o sea, trabajándolos así seguido, de hecho, en todo el año no se le, no se le cultivó, le cultivamos ya ahora que vamos a cosechar estos duranos, pero en todo el año no se le, no se le cultivó, entonces hay muchas cosas que, que bueno, es imposible explicar a las ahorita de momento, pero si hay alguien que interese o algo, si de algo le sirve nuestra experiencia, lo que nos trabaja en esto, pues estamos a sus órdenes. Yo le hago una pregunta, ¿qué le ha faltado aquí a ustedes como productores para que su, su, su producto se dé a conocer, se ubique en el, en el mercado? Porque todos sabemos, bueno, que viene la gente de fuera y se lo compran, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que la gente de aquí de la región conozca más de lo que se produce aquí en Osaro? Bueno, aquí lo importante para eso es lo que decimos, producir calidad, calidad en la fruta, ¿por qué? Porque tenemos, tenemos competencia, hay que entenderlo, que hay competencia, no somos los únicos que producimos durano, y hay muchos estados, hay partes donde están produciendo calidad de durano, de hecho, duranos que vienen de importación, de una o de otra forma, es calidad de durano. Entonces, nosotros no podemos vivir con la fama, porque se dice que, que Jerez, que muy famoso, y que tuvo su fama en producción de durano, pero tenemos que cuidar también la calidad para poder competir. Entonces, allí si competimos y nos organizamos, pues entonces tendríamos más resultados, por ejemplo, en las ventas, mejores precios y todo. Fíjense que ha dado un eclavo, porque luego a veces escuchamos que, bueno, que el producto lo malbaratamos, ¿verdad? Que vienen los coyotes, pero usted ha caído en un punto medular. ¿Cómo primeramente los productores prepararse, verdad, para producir lo que estamos viendo ahorita, obtener buenos resultados, ofrecer un producto de calidad, para poder así posicionarse y sobre todo poder competir? Sí, aquí sería eso, porque la verdad que, pues es la realidad. Por ejemplo, Jerez, Jerez ha decaído mucho en la producción de durano. O sea, ¿por qué? Porque muchas de las veces estamos, y es lo que les digo, tenemos la opinión, no, es que Jerez fue famoso en durano, y es que sí, fue famoso en sus tiempos, pero viene cambiando todo esto. Entonces, si nosotros no mejoramos, entonces otros estados, y de hecho otros países, están produciendo ya muy buena calidad de durano. Entonces, si nosotros no competimos, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estar vendiendo, malbaratando nuestro producto y vendiendo duraznos a precio de desecho, a precio de 50 pesos la caja, ¿verdad? Y este, por ejemplo, la calidad de este durano no trae ese precio. Entonces, pues yo le recomendaría que, pues mejorar, a la gente que le interese, a la gente que no le interese, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Pero a la gente que le interese hay que mejorar en esto. Y hay que mejorar desde las plantas. ¿Qué planta va a comprar? ¿Qué planta va a elegir, a seleccionar? Porque si planta una planta de mala calidad, se la va a pasar allí invirtiéndole, gastando, y no la va a desarrollar. Esa es la realidad. Y si la desarrolla, ¿qué tanto la va a desarrollar? Entonces. Y ahorita que habla de eso, yo le voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de un árbol de un año y medio de vida. Y vemos en este árbol como cuántos duraznos harán. Deberíamos que, de 50 duraznos, supongamos. Sí, mire. Aunque ya se le cortó a este, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si miramos aquí, por decir, esta rama, esta rama tiene dos duraznos, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, pero ¿por qué nada más esos dos duraznos? No, no, no está cargado el árbol. Aquí hay algunas razones. Una es de que es un árbol nuevo. Esta rama estaba tierna. No tenía tanta yema madura. Y la otra es de que tuvimos heladas. ¿Verdad? Entonces, por eso está así. Por eso está así de, 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 ha de cuenta que miran la fruta y se mira rala. ¿Verdad? Pero, pero esa consecuencia de eso, que una. Que el árbol es, es un árbol tierno, donde, donde la yema todavía no, yemas que no estaban bien maduras. Entonces, por eso está así. Y la otra es que tuvimos helada. Este árbol, en el próximo año, ¿cómo lo podremos ver? ¿Cuánto, cuánto produciría? Para el, para el, para el año que, para el año que viene, el próximo año, de miraríamos, si no hay contratiempos, tendríamos, por ejemplo, ya bien cargada una rama de esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está esta rama. Esta rama aquí tiene todo, ya, 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 las yemas del año que viene, las ramas de la, de la producción del año que viene. Y aquí ya viene ya más madura la yema y más cerrada. ¿Verdad? Entonces, pues si no tenemos contratiempo, esto lo vamos a ir, lo vamos a mirar primeramente, Dios, bien lleno. Ahorita, ahorita podemos pasar a una huerta, una huerta ya, ya, ya adulta, donde allí se están cargados. Y allí sí, diría yo que se cargaron de más. Pero ahorita les pasamos de, de una huerta ya adulta. O sea, ¿cómo carga? La carga que trae. Por eso desde, y es lo que sigo insistiendo, la planta se elige, la, la, desde la genética que trae, que sean árboles cargadores. Porque es como todo, hay árboles que no son cargadores, que no, que no, ya, o sea, por eso ahí, desde allí se selecciona. Se selecciona árboles que sean productivos, que carguen bien, que desarrollen bien. Entonces, ahí va, ahí va todo, por decir, de la mano. Bueno, nos encontramos en otra huerta, también aquí del señor Raúl Félixid. Y en la que ustedes acaban de ver, las ramas tenían pocos frutos, ¿verdad? Estaban medio ralos, ¿verdad? Pero ahora estamos acá, en otro plantillo de Durazno, donde los árboles también se encuentran igual de grandes, pero vemos que sus ramas tienen mucho fruto. Y vamos a preguntarle aquí a Raúl, ¿cuál es la diferencia ahora? Les había comentado en la otra huerta, porque estaban, estaban los frutos ralos, ¿verdad? Y lo que yo les comentaba, que eso se debía, que era una, una huerta nueva, una huerta muy, muy tierna. Entonces, aquí, aquí ya tenemos una huerta adulta, ¿sí? Y aquí se mira, por ejemplo, la carga que tienen, y por eso, lo que siempre, lo que les he dicho, cómo se selecciona la semilla, cómo se selecciona de árboles, con la genética de producir, con la genética que tienen a producir. Y aquí están los resultados. Esta fruta, pues, está, una, es que están cargados, y la otra, que sí, ya nos ha estado escasos de agua, porque nosotros regamos con la presa Rosales, y, pues, los riegos están racionados, es decir, los han tenido limitados de, de agua. Pero, pero aquí está, aquí está la producción. ¿Por qué? Porque me ha tocado estar con algunos compañeros, con algunos productores, que, que ellos dicen que tienen años, huertas de, de diez años o más, y que no les están produciendo. O si les producen, les producen muy poco. Entonces, aquí va un manejo desde podas, desde, de, de todo. Eso es un, un manejo que se les da de, de, es lo que decimos, desde que se saca, desde que se saca la semilla, el hueso, desde, desde ahí se viene seleccionando. La, la, para sacar la, la planta, para sacar el hueso, se selecciona desde los árboles que tienen la fruta. ¿Cuántos años tiene este, este árbol, por ejemplo? Estos árboles tienen, ¿qué? Cuatro años, me parece. Otro año sí, ya lo vemos en los troncos, ¿cuál es la diferencia? Sí. Y si el anterior veíamos que tenía, unos 50 duraznos, que ya le habían quitado algunos, ¿verdad? Sí, ya le había. Pero en esta, simplemente una rama, ¿cuántos duraznos podemos ver aquí, contabilizar? Pues aquí, como decimos, no fuimos a la escuela, no sabemos contar, pero, pero tiene montones. Montones de duraznos, ¿sí? Sí. Entonces ahí radica la diferencia de la que nos habla don Raúl, del tratado que le demos a un árbol para que tengamos esta, esta producción en árboles nuevos y árboles ya de, arriba de cuatro años. Y la, y la otra es que el árbol viene cargando desde abajo, porque luego muchas de las veces y me ha tocado estar en huertas con amigos, con compañeros, que les cortan, le tumban toda la rama y no los dejan producir abajo. Entonces aquí se produce desde abajo hasta arriba. Claro, si hay un contratiempo, hay una helada, pues no, no. Pero eso ya son contratiempos, ya cosas que no están al alcance de uno. ¿Y eso de cortarle las ramitas de abajo le perjudica al árbol? Sí, porque no lo dejan producir, o sea, le están quitando la cosecha. Sí. Es lo que decimos, aquí por ejemplo, si se dan podas muy severas, pues entonces estamos quitando la cosecha, se la estamos quitando al árbol, y aparte de eso, que se está desaviando el árbol, está tirando, está tirando la savia, está tirando por los cortes, si se dan cortes fuertes. Entonces, por eso siempre hay que cuidar, hay que cuidar todo eso. Bueno, y aprendimos también algo nuevo, porque si tenemos un árbol normal, que no es frutal, ¿verdad? Nosotros le cortamos las ramitas de abajo, con la idea de que crezca frondoso, ¿verdad? Que esté alto. Pero en esta ocasión, como se trata de frutos, hay que mantener las ramas que tengan cerca del tronco, pues para que la producción sea más. Sí, aquí es lo que se trata de ir equilibrando, o sea, tanto la producción, como ir cuidando el árbol, que vaya la paz. Se va cuidando el árbol, y se va cuidando la producción. Porque si los derramamos, por la fruta, los durandos la salen en la rama. Es que mucha gente, no sé, pensarán que son papas, o no sé, porque le quitan las ramas. Y entonces ahí, cómo se tiene una producción. ¿Qué tipo de durazno es este? Este, bueno, es el rojo chapeado. O amarillo chapeado. Amarillo chapeado. Don Raúl, más o menos, ¿cómo le fue este año de la producción a ustedes de las huertas, así en total? que fue una temporada buena. Todavía no termina la de ciruelas, la verdad, pero en cuestión del durazno. Sí, pues, no, no, ¿cómo le dijera? No, no podemos quejarnos, gracias a Dios, que es lo que decimos, a pesar de los contratiempos y todo, pues sacamos para, para pasarla, sacamos para, para seguir trabajando. Y ya cuando uno saca para seguir trabajando, pues, ya es ganancia. Y cuando no saca uno para seguir trabajando, de cómo se acomoda el lugar, seguimos en lo mismo. Sí. Porque, es un vicio también esto del trabajo. Sí, sí, porque, ¿a dónde vamos? Ya no sabemos hacer otra cosa. Sí, ya le digo, sí, sí, gracias, es que sí. Don Raúl, yo, en este recorrido que hicimos esta tarde, yo veo mujeres trabajando también aquí, y eso me da mucho gusto, ¿verdad? Que la gente de los aros, de los cruces, también se involucre en esta actividad. Algunas porque, como usted, ¿verdad? Tiene su familia aquí, pero también hay mujeres, ¿verdad? Que no tienen trabajo y que solicitan a ustedes que le den la oportunidad de ganarse unos pesos aquí en la cosecha. Sí, mire, tocante a eso, pues es lo que le digo, hemos venido trabajando en esto, hemos venido trabajando con variedades de ciruela y todo, y pues en parte las hemos compartido, por eso, por eso se ha propagado mucho, por ejemplo, aquí la producción de ciruela, aunque ya están otros municipios, por ejemplo, Fresnillo, Guadalupe, ya en otras partes ya se están interesando por este cultivo, pero sí, sí genera mucho, mucho fuente de empleo, o sea, porque aquí viene a trabajar gente aquí de todas las comunidades y vienen a trabajar familias, ¿verdad? O sea, mujeres, niños, ya pudiendo agarrar el bote o algo, ya andan trabajando y ya, sí, sí ha sido un desarrollo aquí para el municipio, algo que ha nos trabajado en eso y que, bueno, que no somos de, de, como le dijera, porque se dice, por ejemplo, que muchas de las veces que los gobiernos trabajan en el desarrollo de los municipios y la verdad, que es la verdad, a veces es pura farsa, es puro, hay nomás, se dan cualquier cosa y no, los apoyos no vienen en verdad para desarrollar esto, simplemente no se ha trabajado, no se ha trabajado para conseguir variedades para, para todo eso y nosotros sí lo hemos hecho y con hechos que han nos conseguido variedades que, vaya, que, que, que tienen mucha demanda en el mercado, que tienen mucha demanda en, en lo que es aquí en el país, ¿por qué? porque ya se manda fruta a diferentes partes del país. ¿Eso en qué ha radicado, don Raúl, que, a quien le corresponde apoyar a la gente del campo, no, ¿qué ha pasado? ¿le falta interés? ¿no hay dinero? ¿o por qué nosotros vemos acá espectaculares anuncios en las redes sociales que al campo sí se le apoya aquí en el estado? ¿qué ha faltado para que llegue realmente ese apoyo a la gente de abajo, bueno, a las comunidades como en Osaro, que es una región que ha dado mucho, ¿eh? Es que, es que mire, por ejemplo, aquí hay, aquí hay muchas cosas por decir, simplemente, se está, por ejemplo, los sistemas de riego, los sistemas de riego que se dice mundialmente que hay que cuidar el agua y que sabe qué y que los gobiernos mismos dicen a nivel nacional que el agua y que, pero, por una u otra razón, eso no es una realidad porque simplemente ahorita se viene entubando la, la, la presa aquí, aquí de, la Ramón López Velarde, la que le dice que es tesorero, y no se logra, por ejemplo, que se entube, no se logra que se tecnifique, aquí, lo de esta presa sí se entubó, pero no está tecnificado, porque luego de allí detienen, haga de cuenta, y luego estamos dando aportaciones y ni siquiera así logramos que se entube, entonces, la verdad que sí es un descuido, es un descuido de, 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 de las autoridades, de, de los, de los que tienen los cargos de gobierno, y lo que pasa mucho en esto aquí en el país, que, que hay cambios de gobierno, y si un gobierno traía un buen proyecto, lo quita, y lo que yo digo, que, que el, el campo no, no, al campo no le corresponden colores, de, de partidos, ni de ningún, el campo es el campo y el campo es de toda la vida. Así es, entonces ahí lo que le ha faltado a los gobiernos es, facilitarles ustedes las herramientas para que los procesos de producción sean más ágiles, más livianos para ustedes, verdad? Sí, más tecnificados, más, por ejemplo, aquí se dice, por ejemplo, que un apoyo, que un apoyo con, con equipos, bueno, pero que, que equipo, o sea, dicen, vamos a, a apoyarlos con cultivadoras, bueno, muchas de las veces, aunque sí hay gobiernos que, que, que sí tienen otra idea, otro, pero muchas de las veces, no, aquí hay molinos, sí, pero qué es lo que ocupas, ocupas un molino o no lo ocupas, eh? Entonces, no se mira todo eso, o sea, la verdad que no, por qué, porque estamos completamente rezagados, o sea, estamos rezagados, por ejemplo, simplemente, la, la base, por ejemplo, son, son los sistemas de riego y no los tenemos, estamos desperdiciando el agua, estamos desperdiciando, por qué, porque no se está aprovechando el agua, y que es lo, es la base, lo fundamental, y no lo tenemos, andamos ahí, andamos ahí, mendigando a ver si nos apoyan con tubos, y luego vienen los apoyos, si no se llevan a cabo, nos, nos piratean la obra, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la verdad que sí, andamos mal por ese lado. Sí, bueno, les comentaba que este, este es una variedad de durazno, y es la variedad de San Antonio, esta, su genética, de la fruta, pues, es fruta más grande, más, con más desarrollo. Entonces, esta, esta es otra diferente. Sí. Sí, bueno, ya, ya estuvimos mirando, por ejemplo, las huertas de durazno, lo que es la producción de durazno, y ahora estamos en una huerta de ciruela. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo, lo, lo que ya nos hizo siempre, cómo, cómo se, cómo se han venido sacando, por ejemplo, lo que son los, los portinjertos, como esta se maneja de, de puro injerto, y, y, con, con injertos, vaya de, de, de lo mejor que hay. Entonces, por eso está el, el desarrollo del, del árbol, o sea, el desarrollo que tiene. Y así venimos trabajando en, 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 todo esto, y, y, bueno, por allí hay gente que medio, no que medio, sino que piratean lo de la planta, piratean que, pero estas son las plantas originales. Yo les recomiendo a la gente que se desengañen bien, siempre lo que, lo que les he recomendado, lo que, de que se desengañen bien qué planta van a plantar. No, que no se vayan nada más por lo que les dicen, o lo que sea, sino que se demuestre con hechos. Sí, entonces, aquí está, por ejemplo, esta es una, ya la, la, la última de las variedades, ya es la última que sale. ¿Y de cuántas variedades de ciruelas conocemos? Pues ahorita, de, vaya, las, las que se vienen propagando más, pues que serán unas siete, ocho, pero, pero todavía estamos trabajando en nuevas variedades, probando nuevas variedades, porque, nosotros conseguimos la, la variedad, pero primero la valoramos, para poderla propagar, o, ya establecer huertas, pues es cuando ya, ya hay ganos valorado la, la variedad. Bueno, y le pregunto, y ahora ya tenemos la, las plantas de esta dimensión, ya tenemos los frutos, y qué cuidado se les da, ahora los árboles. Bueno, pues, ya de aquí, pues sigue, sigue de, de ir mirando, por ejemplo, lo que el árbol vaya ocupando, por ejemplo, lo que es fertilizadas, si se presentan problemas de enfermedad, sus fumigadas, y luego, pues ya, ya lo de invierno, pues ya viene ahí lo de las podas, pero de hecho, lo de las podas, nosotros lo manejamos diferente, o sea, no, no nos acabamos los árboles con las tijeras, porque también eso, eso tiene mucho que ver, que, que acaba uno con los árboles, vaya, dándoles, todas suertes, acabando con los árboles. Y en este caso, somos bendecidos por el agua, aquí estos de riego, ¿verdad? ¿Tiene riego por goteo, usted aquí en la huerta? Sí, de hecho, aquí nosotros llegamos con la presa Rosales, pero este año estuvo muy racionada el agua, o sea, de hecho, allí hay otra, que no, no ha tenido el agua suficiente, entonces, a pesar de todo eso, a pesar de contratiempo, y sabemos este año, cómo estuvieron los climas, los climas los han obtenido hasta ahorita, la fecha, los tenemos muy contrarios, muy, sí, porque por ejemplo, como todo esto, este aire, toda esta resequedad, no es normal en un temporal, pero a pesar de eso, pues gracias a Dios, que ahí la llevamos. Pues también ha comentado algo importante, porque la época de lluvias, no se da de manera, pues establecida, como ustedes la habían visto, en otros años, en otros tiempos, y ahorita tienen que estar sorteando, con el viento, que de repente cae el granizo, estamos viendo otras huertas protegidas, con malla, con malla, sí, entonces, el productor tiene que estar, pues encima de su huerta, de su trabajo, para no, pues para no regar, la verdad, que no se la echen a perder, un descuido. Sí, porque aquí también, algo muy importante, y es lo que, bueno, lo que debemos mirar, y lo que debemos considerar, es que, estamos mirando, que los climas, y todo, están cambiando, entonces, yo creo que nosotros, también debemos de cambiar, y tenemos que cambiar, si queremos seguir adelante, ¿por qué? porque tenemos que buscar, plantas más resistentes, a los contratiempos, plantas más resistentes, a sequías, a todo eso, algo que, que la verdad, que no, no se viene tomando en cuenta, que, que no, no se está trabajando en esto, o sea, no, no se ha considerado todo esto. Bueno, don Raúl, y aparte, usted me habla de, del tratado que le he dado, a sus huertas, es puro conocimiento, que usted ha tenido, o reciben asesorías, de alguna institución, de gobierno, para que, la cosecha, pues, esté garantizada? No, mire, qué bueno, qué buena pregunta, no, la verdad, que, la verdad, que yo no, o sea, nosotros no, no recibimos ningún asesoramiento, no recibimos ningún apoyo, de gobierno, porque, los, a veces, los apoyos de gobierno, son apoyos, hay nomás, mediocres, la verdad, pero, no, aquí no se toma en cuenta, o sea, al gobierno no le interesa desarrollar esto, y, y yo, digo, he trabajado con la experiencia, que, 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 que he tenido, la poca experiencia, y la otra, que siempre estoy preocupado, o tratando de mejorar, verdad, pero, pero, la otra, pues, yo ni, ni siquiera soy ingeniero, ni siquiera fui a la escuela, bendito sea Dios, que, que, que no fui a la escuela, si yo, si, si, yo creo, no, no, no tenía todo este conocimiento, y, aparte de eso, pues, que, que hago lo que me gusta, o sea, esto me gusta, si, ese, 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 es mi, porque un fruticultor, debe tener vocación de fruticultor, como todo, y, su, su, entonces, esto es lo que han venido, conociendo a través del tiempo, por la escuela, no, 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 la ha dado el tiempo, no, la ha dado la experiencia, de hecho, si, ya nos tenido, por ejemplo, como en esto, que, tratamos de mejorar, también, han, nos tenido plantas, que no nos han dado resultado, no, todo, es, es favorable, o, o, ya, y para eso, tenemos que, por ejemplo, si, si conseguimos, tres, cuatro variedades, por ejemplo, en ciruela, también, trabajamos eso, conseguimos, tres, cuatro variedades, y a lo mejor, nada más, es una, la que nos, nos da resultado, de hecho, en portingertos de ciruela, pues aquí no se ha trabajado, un portingerto de ciruela, de los que nosotros, han nos conseguido, han nos propagado, y eso lo digo, reciclado, porque hasta ahorita, yo no he mirado a eso, pues que importante, que sus compañeros, fruticultores, sepan de todo este conocimiento, de los, de los tips, que nos está pasando acá, don Raúl, porque luego queremos, hacerle al emprendedor, verdad, conocer por nuestra propia, pues, tarea, esta labor del campo, y resulta que, a veces fracasamos, precisamente, por conocer, cómo se trata una planta, para obtener estos resultados, don Raúl, yo le pregunto, si hubiese alguna persona, interesada por, por alguna planta, a dónde se pueden comunicar, tendrá algún teléfono, para que se comunique con usted, sí, estamos a sus órdenes, ya, por ejemplo, si interesan en planta, o interesan en algo, en una plática, o algo, estamos a sus órdenes, para, para compartirlo, como le digo, lo poco que sabemos, lo, el, lo que, lo que ha nos, pues, conocido a través del tiempo, la experiencia que ha nos tenido, a través del tiempo, y, y, y bueno, si, 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 si alguien interesa, es al número, de, del celular, es al, 494-103-19-75, o, o el, 494-103-50-56, bien, ahí están los teléfonos, para que ustedes, se comuniquen, si les interesa conocer, un poco más de, de cómo se tratan, verdad, estas plantas, porque yo, a mí me interesó, estar aquí con, con Don Raúl, porque yo he visto, otras huertas, de Durazno, por allá, para, camino Juana González, por el rumbo a la sierra, y son árboles pequeños, y, por lo mismo, que son nuevos, no tienen frutos todavía, y aquí me llamó la atención, que, me están diciendo, que tienen de edad, un año y medio, y veamos ya, los, los Duraznos, que tienen por rama, entonces, si hablamos, de que tienen un año y medio, imagínense cómo van, van a estar, para el próximo, esperemos que las condiciones, se den, para que estén produciendo más.